Ok, con esto. ¿Qué dice? Sígueme. Pero tú querrás volver, lo que recuerda no hay costumbre, sabes lo que siento, jamás te más no pude, ahora te las crees, sientes que tocan las costumbre, pero lo que sube, baja y lo que baja tú. Oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, y hey Checo, yo quiero saber, el público presente, dónde están los champes, tú esta noche, con la mano arriba, con la mano arriba, ¿cómo estamos? Nos fuimos desde el inicio, y esto dice, así que, Chico, húmero. Una y otra vez, habría contigo pero nunca me escuchaste, y así mil veces te rompé, arrodillado dejando el orgullo aparte, canto así que acepté, dejar de ser tu novio para ser tu amante, ahora ni tu amante ni tu amigo, ahora el niño y yo también, escucha quieta y ahora, ¿qué te crees? ¿Cómo andas en camioneta, discoteca que crecieron las alas? Ay, pero debes saber, que el mundo da tanta vuelta, y que muy pronto nos veremos la cara. Ya no recuerdas cuando contigo estuve, sabes lo que siento, andate más, no dudé, ahora te das bien, sientes que toca, pero lo que sube baja y lo que baja sube. ¡Sí, también se pierde bien! ¡Sí, bien, guna! ¡Dávin Guzmán! Ay, ¿ahora qué? ¿Quién te crees? Como andas al camioneta de un escoteca de placer hoy Ay, pero debes saber que el mundo da tanta vuelta Y que muy pronto nos veremos la cara Ya no recuerdas cuando contigo estuve Sabes lo que siento, amarte más no pude Ahora te has des, sientes que tocan las mentes Pero lo que sube baja y lo que baja sube Y se me duele, sobrino, llorpele que fuego No puede niarte de una pirámide No debo niarte de una menta Oye, y se me duele peluque, ¿cómo? Y se me duele peluque, no te preocupes, no me estoy yo ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Ya yo te recuerdo lo que sube baja Lo que se hace que la tierra aquí se va Y yo te veré caer y tú, tú quieras volver Yo te recuerdo lo que sube baja Lo que se hace que la tierra aquí se va Y yo te veré caer y tú, tú quieras volver Ah, yo te recuerdo lo que sube baja Lo que se hace que la tierra aquí se va Y yo te veré caer, tú, tú quieras volver Cuando recuerdas cuando contigo estuve, sabes lo que siento Amarte más no pude, ahora te das que sientes que tocan Pero lo que sube, baja y lo que... Súbelo, y súbelo y se repite lo que sube, va Lo que se saque a la tierra y se paga Y yo que veré caer, tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, baja, lo que se saque a la tierra y se paga Y yo que veré caer, tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, baja, lo que se saque a la tierra y se paga Y yo que veré caer, tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, baja, lo que se saque a la tierra y se paga Y yo que veré caer, tú querrás volver No recuerdas cuando contigo estuve, sabes lo que siento, amarte nunca pude, ahora te vas creer y sientes que toco de nubes, pero lo que sube, baja y lo que baja sube. Y una y otra vez hablé contigo pero nunca me escuchaste, y así mil veces te rogué, arrodillado dejando el orgullo aparte, tanto así que acepté, dejaste ser tu novio para ser tu amante, ahora ni tu amante ni tu amigo, ahora el dinero cambió el destino. Te extrañarás que, que en tu interés comandas en camionetas, no dejaste crecer en la sala, pero te desaté que el mundo da tanta vuelta y que muy pronto no veremos la cara. Ya no recuerdas cuando contigo estuve, sabes lo que siento, amarte nunca pude, ahora te las crees, sientes que tocan las nubes, pero lo que sube, baja y lo que baja sube. Gracias. Gracias.